Y ahí ya se establece una comunicación cierta. Bueno, una de las canciones de Don Diego Maite es El Camino de Don Miguel, que fue publicada por el Consejo General de Educación de Entre Ríos en un libro de enseñanza primaria para las escuelas. Mirá vos, da clases en cinco ciudades, en Sosa, en Tavosi, Cerrito, Hassenkamp, que no es descendiente de los comechingones, y María Grande. Hace 24 años conduce un programa de radio que se llama La Puerta de al Lado. Entrevistó a mí, me entrevistó a mí, que soy un aprendiz, pero también entrevistó a un maestro, Luis Alberto Espineta, a Don Andrés Calamaro, a Moris Piedra Guasa Mental de nuestro rock and roll. En redes sociales, Facebook, Diego Maite. Entonces, si no tenemos nada más aquí en la vuelta, claro que no. Sí, tenemos que en Instagram es arroba Diego Maite. Y vamos a escuchar, entonces, ¿qué te parece un tema de Diego Maite? Sí, amigo. Sí, amigo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Horne! ¡Horne! La pregunta se sentaba perdido O si se me había extraviado algo Porque nunca me habías visto No, 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 no